Muy bien Fagundes penal, muy bien Fagundes penal, iba Zavala, combinó con Fagundes, hace un ratito no, les había dicho que Fagundes comenzó muy bien el partido, hizo estrago, lo buscaba el marcador Paredes, lo esperaba de frente Mourinho, lo levantaron a Fagundes, el mismo se impulsó, el mismo fabricó este penal, para mi penal bien sancionado, protestará sin tiro penal, comenzó bárbaro, el partido Fagundes tiro penal, que va a tomar Nacional Barakiana. No me diga nada, señor, le señala Ostoquich al volante de Racing, lo derriba cuando eludía dos hombres, encontró un socio perfecto, Franco Fagundes determinante, que es Zavala, la gran chance de un Nacional que presionaba y que buscaba afanosamente el tanto de apertura. Ha colocado la explota Juan Ignacio Ramírez, transmite Redminder, repito, más de 20.000 espectadores, hay gente de Racing que va sobre este giro, hay decenas de hinchas, cinguitas apostados en la cabecera, carona que da espalda a Jaime Civil, lo van conversando a Ramírez, allá va a hablar con el portero Gentilio, el juez del partido, que cobró en mi concepto acertadamente, el penal a Fagundes, tiro penal que va a tomar Ramírez, a Ramírez lo quieren conversar, un par de compañeros se van arrimando para que no le hablen tanto a Ramírez, vamos a ver, tiro penal que va a tomar Nacional Transmito Oriental, con ganar protegido en el continente americano, estamos correduros, nos apoya también la gran cadena oriental de fútbol, bordeamos los 7 minutos, Campeonato Uruguayos, debe sumar 3 puntos en forma inexorable, hoy en su cancha Nacional, repito, penal bien sancionado por parte de Ostoji, le va a pegar Ramírez, tiro penal a favor del Club Nacional de Fútbol, abre su brazo, corre de un poste al otro, allá es Gentilio, toma distancia de 4 o 5 metros, algo esquinado, el futbolista Juan Ignacio Ramírez, más de 20.000 espectadores, se demora, el juez mira para acá, mira para allá, hace observaciones, allá gesticula, mueve su brazo a derecho, ahora izquierdo, el árbitro Togí, parece un actor, va a pegarle la pelota a Ramírez, se mueve el portero, entra Ramírez, de derecha, gol de Nacional, cacheteó a Pedrezca Ramírez, penal bien cobrado a Fagunde, y ante los 8 minutos, le pega fuerte, duro, parejo, duro con ella, con los Ramírez, abrió el score de penal Nacional. El nivel de Nacional, siempre hasta aquí, así, directamente, proporcional, a la producción individual de Franco Fagundes, si Fagundes está bien, Nacional también, había arrancado mejor, antes del minuto se había creado Fagundes, la primera chance de gol que salvó Gentilio, y en esta jugada, el penal bien sancionado, y de ejecución perfecta, del Colo Ramírez, la ventaja, debiera ser tranquilizadora, para el equipo de Sielinski, a partir de ahora, se puede soltar, el club Nacional de Fútbol, Hábitat, hacemos la vida, más fácil. Para mí había empujado Gastón Pereira, levanta la pelota Gastón Pereira, extendición de Fagundes, va corriendo con el entusiasmo, atropella como si fuera a puntero derecho, junto a la estaza bala, levanta bien, la pelota para Gastón Pereira, este para Zavala, corrió, llegó, engancha, tiene el tiro al medio, ahí está Ramírez, gol, gol, el Nacional, doblemente de Ramírez, muy cerca, merodeando el punto penal, cacheteó la pelota Juan Ignacio Ramírez, cuando va siendo rodeado, de Laziguistas, el juez del partido, Cachetea, la hizo bien Sabada, intervención Previa, el futbolista Fagundes con Gastón Pereira, y define Como los clásicos Centro delantero, con mucha Certeza, Ramírez, doblete Ramírez Nacional, dos raciceros Por la Copa Uruguaya, y puede ser una Ventaja definitiva para Nacional, que le asegura la victoria Aún cuando todavía No hemos llegado al cierre Primer tiempo, les contaba Máximo Que Nacional había bajado su Nivel, no entendíamos mucho por qué Había cambiado la actitud, si estaba Jugando fenomenal, Racine había Crecido, y en ese momento Llega esta elaboración notable Del equipo tricolor con Pereira Soltándose, con Zavala Dibujando en el costado derecho Y definiendo muy cómodo El Colo Ramírez, ante la Floja respuesta defensiva Del equipo de Sallago, gana Y creo que pone una ventaja acorde A la supremacía de Nacional Habitar Hacemos la vida Más fácil Creo que están hablando con el bar Por posible o sea, y de Zavala Veremos a Echequí Al partido le quedan 18 minutos 40 segundos Más lo que se estima recuperación Logra colocar la flota Hospitaliche Hospitaliche para Matías Velasque 2 a 0, gana Nacional Lanza la flota Velasque Velasque para Sosa Sosa O 3 para Matías Velasque Espera Nacional Arroja la flota Florita Velasque Velasque cortito para el volante Agustín Rodríguez Que se mete entre el zaguero Mourinho Velasque Levanta en un centro para Sosa La baja bastante bien Lo sabe buscar Treza Logra colocar la pelota Sosa Sosa Reguero Escapó de Treza Entró la área Tiró el segundo palo Roche se complica Gol De Racing Descuenta Laní Un lío bárbaro Entre un zaguero Roche Que chocaron Y anota Laní Después de ese De este blooper Así puede ser tildado Este blooper del fondo nacional 27 minutos Descuenta Laní Faltan 18 por nuestro kilómetro Ahora Racing Está perdiendo por 2 a 1 Por la Copa Uruguaya Estaba dicho en Oriental Que había repuntado Racing Con los cambios En el segundo tiempo Nacional Con el vicio del descanso En la ventaja Se quedó Dejó de atacar Racing llegó Este centro Y la responsabilidad De Roche Que choca con un compañero Era para atrapar Ese balón Quedó sueltito Y la definición De Laní Para poner el descuento Racing se pone a tiro Una nota de suspenso En el desarrollo del juego En el Gran Parque Central Habitab Hacemos la vida Más fácil Se va Teresa Aliento permanente Lanza Benchá tricolor Desde los sectores Habitados para su público Pelota a mitad El campo de juicio Se levanta A flota Para Rivero Esférico a espalda Del marcador Lucas Morales Va Rivero Va Lucas Morales Farrín sin foul Quitó bien Correcto El fue el partido Ha vuelto Morales Agiglotti Acción de gol Agiglotti Tiró Viene ¡Gol! 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 De nacional Argentino Agiglotti Descálculo De derecha De globo Goleador Y pico Que vuelve Al gran parque Central Levantó La pelota Ante la salida Desesperada Y en tilio Cuando había Un nerviosismo Exagerado En el gran parque Central En la cancha Nacional Ganaba 2 a 0 Descontró La niz Un blooper Del fondo De nacional Y ahora Un gran pase Al vacío Culminado Magníficamente Por gigliote El argentino Que cierra Puño Agita Los brazos 34 minutos Nacional 3 Racing 1 Por el campeonato Uruguayo Pido La gente Racingista Colgalo Gigliotti Colgalo Y además De volver a la victoria La gran noticia Para nacional Es que los centros Delanteros Convierten Una definición De clase De jerarquía De Manuel Gigliotti En un muy buen Pase Al vacío Para que definiera Cara a cara Con Gentilio Que hacía un par de minutos Había salvado Con los pies Lo que podía ser El gol de Renzo Sánchez No tenía necesidad Nacional De bajar tanto Su rendimiento Se descansó En esa ventaja Ahora confirma Concreta Un tercer gol Que sí Que sí Que ahora sí Asegura la victoria Aquí en el Gran Parque Central Habitar Hacemos la vida Más fácil Hoy Y la 12 Para crecer Le quedan bien